Para continuar con el tema electoral, saludo con mucho gusto a Rodrigo Pérez, el exdirector de Propulsar. Rodrigo, bienvenido. Gracias Héctor, como siempre un gusto estar aquí. En tu monitoreo de redes sociales y en este proceso electoral, ¿qué te has encontrado? Bueno, primero, lo que está de moda en este cierre, porque podemos decir que es la etapa final, el último sprint de los candidatos, están enfocando todas sus fuerzas a dos cosas. Los que están en el poder apoyar a sus candidatos de los partidos del que son originarios los gobernadores, y los otros a victimizarse y decir que es elección de Estado. Son términos que se están utilizando mucho, incluso en la constituyente. Hoy veíamos a Acril diciendo que era elección de Estado para formar el constituyente por parte del jefe de gobierno de la capital. Y eso se va a seguir viendo. Vamos a ver ya actos desesperados de un lado y de otro, no solo en tierra, no solo en lo estructural, sino también en las redes sociales. Más ataques, más denuncias, más víctimas, más victimarios. Y en los primeros lugares, si te parece, los mostramos en pantalla. Muy bien. Tenemos a Alejandro Tello de Zacatecas, que se monta otra vez en primer lugar. Y felicidades al candidato. En segundo lugar, José Antonio Gali de Puebla. Y en tercer lugar, primera vez, Adriana Dávila de Tlaxcala. A ver, Alejandro Tello, él va por Zacatecas, por el PRI. Y luego, José Antonio Gali Fallad. Gali Fallad. O Gali Fallad de Puebla. Para Puebla es del Partido Acción Nacional. Segundo lugar y tercer lugar, Adriana Dávila Fernández. ¿Qué hizo José Antonio Gali Fallad y Dávila Fernández? Mira, Gali trae una campaña muy buena del plan para Puebla, en donde está anunciando su estrategia de gobierno ya. Eso le ha dado mucha viralización y recordemos que es el campeón de Instagram. Ahora, ¿qué hizo Adriana? Victimizarse. Ella está denunciando que el gobierno de Tlaxcala está operando una guerra muy fuerte en su contra, contra ella y contra su familia. La están atacando en lo personal y en la parte electoral. Entonces, la gente se ha volcado a apoyarla, a defenderla y esto se ha visto impactado en las redes sociales. Ella lo ha aprovechado muy bien. Sube videos diciendo y denunciando los ataques de los cuales ha sido víctima. La gente, insisto, la ha apoyado mucho. Ahora, de este pódium que estamos viendo, Héctor, se bajó alguien que venía muy en caballo de hacienda en los primeros lugares todas las semanas. ¿Quién? Serrano, Enrique Serrano, de Chihuahua, del PRI. Pero en su debate posicionaron un hashtag que era Chihuahua ya decidió y lo platicábamos contigo. La mayoría de los usuarios que utilizaron este hashtag venían de Guadalajara o votaban en Guadalajara. Entonces, obviamente, había triquiñuela, había bots inmiscuidos en este hashtag. Después de esto, vienen picada en caída libre. Y ahí el consejo para todos los equipos de campaña de los candidatos y a los propios candidatos es no recurran a esto. No es bueno ser el que más retuits tenga, el que más likes tenga. O sea, importa la interacción y recurrir a los trucos es contra ti mismo. Ya vemos a Enrique Serrano en caída libre. Ya va en sexto o séptimo del ranking y seguramente terminará a media tabla, 35 a 40 puntos. Entonces, esos son los tres primeros ahora. Enrique se despide del pódium después de tres, cuatro semanas seguidas. Lo peor, Manuel Pérez Morales de Oaxaca, del PSD, lo que hizo fue subir su página el día de arranque de campaña, Facebook, Twitter, Instagram, hasta Periscope, demás. Día dos de campaña, no volvió a utilizar ninguna de sus redes sociales. ¿Qué le pasó? Yo creo que o despidió a su equipo de comunicación o no les importa mucho o tal vez ni siquiera se vea como gobernador, quién sabe, pero ya está entre los tres peores lugares, acompañando a los del PT que no se dejan, que siguen intentando estar en los últimos lugares de interacción y de utilización de las nuevas tecnologías. Partido que seguramente y la siguiente semana que estemos aquí dándote los resultados finales de Prométrica, vamos a ver a los peores partidos, a los peores estados y seguro el PT estará ahí entre ellos. Ahora, un momento chusco, lamentable, no sé si chusco, Alejandro Murat, en Oaxaca, del PRI. ¿Qué le pasó? En sus propuestas de campaña, en el capítulo de Seguridad y Justicia, copió, pero copy-paste, Héctor, copy-paste, de un estudio del CIDE del 2010, completito. Ni una coma de más ni de menos. ¡Qué caro! Fue exhibido y está en redes sociales La Golpiza, ya sabrás. ¿Cuándo fue eso? Es esta semana. Y también lo que causa ya ternurita es nuestro candidato, precisamente el que está en segundo lugar de nuestro ranking, Tony Gally Fayat, en Puebla, del PAN, que ya no encuentran cómo hacer los candidatos para llamar la atención. Y lo que hizo Gally es cantar. Si te parece, vemos el video y tú juzgas si es bueno o no en la cantada. Muy bien, yo los he jurado para estar viendo a quién canta bien. Vamos a escuchar a Rivero. No está tan mal, ¿no? No está tan mal, pero la gente... Sí lo llevaría a hacer una fiesta. Sin duda. La gente se pregunta entonces si será mejor trovador que gobernador. Ese momento solo es un indicio de que muchos lo han hecho ya. Ya vimos la semana pasada a Ivonne Ortega bailando. Claro. Ahora Gally Fayat cantando. Vamos a ver la siguiente semana qué sorpresa nos tienen los candidatos. Que sean buenos gobernadores, ¿no? Eso es lo menos que han propuesto en sus campañas de redes sociales. Claro. Ha sido esto, propuestas de gobierno. Muy bien. Rodrigo, muchísimas gracias. ¿Te puede consultar? www.propulsar.com. Mi Twitter es arroba guión bajo Raúl Rodrigo. Ahí te buscamos. Gracias. Ahí te seguimos. Gracias. Gracias.